En los últimos dos años han sido buenos, doctor, porque ha habido un incremento en eficiencia. Sí, o sea, eso es en términos de cifras, digamos, de las empresas. Las empresas han sido más eficientes porque la ley de cuotas les ha permitido manejarse con una eficiencia mayor. Es decir, por ponerte un ejemplo, si yo puedo pescar lo mismo con el 60% de mis embarcaciones, voy a reducir 40% de costos, porque finalmente estoy usando más, o sea, está usando más barcos de los debidos. Entonces, no necesariamente quiere decir que se ha invertido más, sino que se está usando mejor lo que ya había. Así es, hay una mejor logística porque cuando tú sabes cuánto vas a pescar, tú puedes organizarte mejor. Es decir, en las zonas que vas a pescar, con qué barco vas a pescar, qué plantas vas a usar. Antes la pesca era una carrera olímpica, todo el mundo salía a lo que podía y por eso se generaban todos estos problemas con la sensibilidad del recurso. Se desembarcaba hasta 140.000 toneladas diarias, los puertos estaban totalmente congestionados, entonces la descarga de los últimos barcos ya era cualquier cosa, porque el recurso venía casi no logrado. Entonces, todo esto se ha mejorado con este sistema de cohesión. Ahora, en términos de recursos, el año pasado fue un año atípico porque hubo una mayor cantidad de juveniles y por eso, por un tema precautorio, se decidió pescar menos. El que haya más juveniles no significa que el recurso había estado en problemas, sino que hubo un retraso en el desove, digamos, en la reproducción y por eso en la temporada de pesca la mayor cantidad de ejemplares eran juveniles, no habían terminado de crecer, digamos. Entonces, por eso la pesca se decidió que se parara antes, o sea, se ha pescado menos que el año 2009, pero a pesar de eso, a pesar de eso, por los niveles de precios y por niveles de eficiencia, las cifras de exportación van a ser mayores. Entonces, mira, a pesar de que se han pescado 2 millones y medio menos de toneladas de anchoveta, el crecimiento, las poblaciones en general, contando además todos los productos pesqueros, va a ser más o menos del orden del 15% o más. Lo que fue el 2009 como crisis, digamos, en el 2010 ya, en términos de nuestros productos pesqueros, ya salimos del tema, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo, digamos, pleno acceso a recursos y aún así quiero explotar la anchoveta? ¿Cuál es el medio para hacerlo? ¿A quién le tengo que comprar algo? Hace 20 años, o ahora, para poder ingresar a la pesquería tienes que adquirir una embarcación, porque ya la anchoveta está en plena explotación. Entonces, en ese sentido no ha habido un cambio. Lo que ha habido es, digamos, una mayor atención al sector por este mayor valor, por los buenos precios internacionales, en general porque el tema pesquero está funcionando. Esto pues ha alimentado un poco algunos apetitos irregulares, han proliferado medidas cautelares, que lo que están haciendo es un poco torpeando el sistema porque están incorporando embarcaciones que no les corresponde un permiso de pesca ni cuota de pesca y con ello están poniendo en riesgo la sostenibilidad de la anchoveta, ¿no? Y es un, digamos, un mal uso de una herramienta judicial en donde hay hasta una corrupción entre particulares y jueces para lograr esta medida cautelares. Están reviviendo, por ejemplo, barcos que hace 30 años no tenían permisos o que eventualmente hace muchos años también dieron sus permisos para nuevos barcos, están yendo al cementerio y los están recuperando. Hay un caso incluso ya casi de burla, donde una embarcación que tenía matrícula fluvial termina siendo una de las embarcaciones que se usan para poder obtener un permiso. Entonces realmente se ha llegado a unos niveles de irracionalidad que son preocupantes, ¿no? Entonces esto tiene que tener un, digamos, tiene que pararse en algún momento. Y por eso hay esta preocupación del sector, el ministro también está bastante comprometido con el tema, estamos haciendo también un llamado a la autoridad judicial, de hecho el presidente de la Corte Suprema ya se pronunció en contra de estas medidas. Entonces creo que es una necesidad de como sector hacer este llamado a atención, ¿no? Y como industria también tenemos que poner nuestra parte. De hecho ya lo hemos hecho, hemos logrado un compromiso de las empresas para que ninguna quiera la pesca de estos barcos irregulares. Entonces, en día de no generar una demanda, tratamos también de ponerle un freno. O sea, te refieres a las industriales que compran lo que los barcos sacan. Claro, o sea, esta pesca tiene que descarar en un lado, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, somos casi el 75% de las plantas. Entonces hemos logrado que cada una de nuestras empresas haga un compromiso formal de que no le van a comprar a esa pesca, ni tampoco van a comprar a esos barcos. Con lo cual, con eso ya reduces la demanda y generas un desincentivo eventualmente para tener más permisos adicionales.